hay una cuestión aquí que es muy interesante que es en el momento en que expulsan a Alejandro Gil ella como esposa retuiteó todas las felicitaciones de todos los compañeros y esto es divertidísimo mira como un día tú eres la cosa más grande para ellos, te aman, te quieren la vida te dan y de un día para otro, tú eres la peste el mayor traidor tú eras, tú eras mira quién está ahí mira, busca una foto de un avestruo para que tú veas dice, frente a los que pretenden sembrar el odio, la división ha hecho pero siembren algo ustedes ahí dice, nos topamos todos los días con una mayoría de gente que suma, no, pues gente que siembra tiene gente que siembra tiene que sembrar, coño que locura y este quién es Felipe Ramatos, aquí está come la vuelta ahí está, ahí está, mira, mira, mira la EA el 9 de febrero, aquí estamos todos estos son ciberclarias destacadas dale ciberclarias que está retratada aquí aquí vas a ver ciberclarias reconocidísimas reconocidísimas mira esto, mira esto, qué lindo las mismas ciberclarias que hoy están hablando Alejandro Gil el traidor el traidor de la revolución mire, mire, mire es un bombardeo no, me vengasajo no, ¿dónde está aquí? aquí está, aquí está esto, hay que ponerle la es un bombardeo mediático para desinformar y desalentar más que una guerra por la razón es una guerra por la verdad así que compartamos nuestras verdades y ya haremos con la razón gracias Gil por tu esfuerzo al servicio de la patria dale, qué lindo pero sigue más seguimos, seguimos si hay algo esto es una esto es una ciberclaria destacadísima pero destacadísima 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 Salomón besito grande beso grande aquí eh Fotoservi que tiene que te reveló el rollo oye que tienes un mensaje de Fotoservi te llamó la muchacha de Fotoservi que dicen que tenía un rollito tuyo de fotos y que ya lo revelaron si hay algo sagrado para un patriota cubano es la familia así de baja es la gusanera cubana mi apoyo incondicional a ex ministro de economía Alejandro Gil con sus aciertos y desaciertos ante un bloqueo criminal de USA Cuba es amor no va no va Fermín quien es jurista 100% empresario feminista de los agradecidos de Fidel de Sur Datín usted siempre ha hecho más que equipos de trabajo y trabajo en equipo usted construye amigos familias abrazos sí es el retrato es el retrato el retrato de una revolución feo 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 vamos 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 a ver a ver quienes tenemos aquí director general de la empresa Productos Lacto Riosasa en Santispíritu aquí tenemos Alberto Albe dice Alberto muchas felicidades Alejandro Gil te deseamos desde Santispíritu en marcha gente que suma Judith dice Judith que es directora del centro de estudios de la mujer centro de estudios de la mujer de la FMC pero aquí hay un salario y después no hay dinero para pagarte para comprar leche en polvo centro de estudios de la mujer bueno que dice Judith muchas felicidades en su cumpleaños mujeres en revolución y bueno si te escribió el director tiene que escribirte el twitter de la empresa que lindo vamos va Gregorio Gregorio también por acá Gregorio dice que Gregorio esposo padre y abuelo comprometido con las ideas de Martín Fidel y Raúl hijo esto no puede estar bien de la cabeza como tú puedes mezclar tantas ideas diferentes ahí está felicidades hermano Alejandro Gil hermano acuérdate que a día de hoy Alejandro Gil como la revolución dice este tipo es el culpable pues todas estas personas lo tratan ahora mismo como la peste se acabó lo hermano se acabó la amistad nadie quiere hablar con él si le toca el teléfono si el teléfono suena y dice que es Alejandro Gil la gente no contesta no ni conteste no conteste Daniela Carbonell ¿quién es Daniela? soy cubana vaya mesa y mi ideal es el bien asociado al porvenir de nuestra patria perseveremos y venceremos eso tiene algo que ver con Kendall eso tiene que ver con gente que está pasándola muy mal y tiene que justificar o sea tiene que justificarle pero le enseñan eso ahorita te voy a dar un poco más de esa medicina de cómo te cambian te distorsionan la distorsión de cómo es que decían ellos la distorsión de quién la economía se volvió a hacer corregir distorsiones corrección de distorsiones muchas felicidades nuestro abrazo sincero pero espérate que hay más hay más hay más hay más del momento en que lo sacan espérate que el momento en que lo sacan es histórico ¿cuándo fue que lo sacaron? 4 de febrero ahí está mira esta vuelta Ernesto Vega Almaguer cubano 100% con el corazón grande rojo y a la izquierda Ernesto te estoy leyendo aquí muy bien con personas y cuadros revolucionarios como Alejandro Gil pie en tierra y a seguir en la batalla gente que suma unidos por Cuba oye como ustedes se quieren Luis Antonio Torres y Riva llevó el animal miembro del comité central primer secretario del partido en La Habana la patria los abraza y agradecerá su nuevo servicio wow Roberto Morales Ojeda el gran amigo de Alejandro Gil que andaba con él por todos lados me sumo al abrazo agradecido a nuestros compañeros que culminaron sus responsabilidades con la seguridad que desde otras tareas seguirán acompañando a Cuba esto es una cosa de loco que clase de amor ustedes miren a propósito el dinero que se recoge aquí a través de Cash App Sell y Paypal va a ser utilizado para la fianza del hermano mira mira va a ser para la fianza de este del que están hablando mira Alejandro quien es este señor Robert viceministro viceministro del ministerio de economía y planificación Roberto Pérez Pérez de los Pérez no es Pérez nada vamos para Alejandro fue un honor y un gran compromiso estar a su lado en tan difícil compleja retadora y hermosa tarea o es una jeva tóxica o es una relación tóxica mira atiéndeme con suerte eso no es saludable es difícil es compleja es retadora pero hermosa fíjate que él no se quemar no se quemar no se quemar pero tienes uno contra tres y ese uno el que te tienen las osobras eso es tóxico con suerte conozco de su entrega sin límite al trabajo de su humildad sencillez compañerismo exigencia y sentido no y si tú quieres dejar escribir más papo continuará siendo útil a la revolución ay Dios no como y como lo están tratando hoy ahora te lo voy a poner como lo están tratando yajir no es yajir no es abrazo agradecido me encontré con fabiola fabiola hola fabiola quien es fabiola señoras y señores fabiola corresponsal de tele sur en cuba somos la señal informativa de américa latina y el caribe me encontré con el ministro de economía alejandro gil en la marcha de las antorchas y le pregunté cómo explicar que en los momentos minutos difíciles que vive cuba cuando se aplican medidas económicas una convocatoria como la que dijo que dijo alejandro gil 36 horas antes que lo votaran antes de que lo votaran cuba está viviendo momentos difíciles ahora bueno se están haciendo estas se van a tomar estas medidas para corregir distorsiones usted ha explicado corregir distorsiones cómo pudiera explicar que una convocatoria así se llene de tantos jóvenes no eso te lo puedo explicar muy fácil y más que eso de ministro de economía para nosotros llenar esta convocatoria nosotros disponemos de un total del presupuesto de la capital de un 22% del presupuesto de la capital fue destinado para esta jornada motivo por el cual se desviaron todos los hornos de la Habana interrumpieron el servicio a la población para estar destinado a buscar a todos estos muchachos de sus becas como puedes apreciar aquí está todo el mundo desde las becas y si no hay transporte intermunicipal dentro de la misma Habana que no hay selva intermedio imagínate para traer a esos muchachos de la beca hasta acá entonces hay un presupuesto acá de combustible de la guagua aquí hay un aquí hay un aquí hay un despliegue policial aquí hay un eso es posible de esa manera algo que la oposición no puede hacer porque la oposición cuando se reúne entre le metemos lo que le metemos y tantos jóvenes estén apoyando la revolución cuando hay gente que dice que con esto que está sucediendo no se apoya hay hay la pregunta es la más larga del mundo porque el periodismo el periodismo de la revolución es así la pregunta no es la pregunta la pregunta viene con una pila de una pregunta que le voy a hacer usted usted que hoy seguro estoy que hoy bueno los días difíciles hay tener todo pero seguro hoy hay alguna razón para sentirse bien ¿hay algo por lo que usted se siente bien hoy? pues claro es que el pueblo no se confunda no 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 este es mío este es mío este es mío o está en desgracia pero siempre siempre un optimismo siempre una cuestión una claridad una certeza mira como lo están felicitando seres porque esto que está sucediendo no vamos vamos no se apoya la revolución pues claro es que nuestro pueblo no se confunda si tan fácil lo que estamos haciendo precisamente es por el bien del pueblo es para enfrentar con nuestros propios esfuerzos las problemáticas que tiene la economía del país para salir adelante con nuestros propios esfuerzos y el pueblo en sentido general la gran mayoría apoya y comprende que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo lo que está haciendo es necesario hacerlo ustedes tienen que las claves miren los mensajes encriptados porque esta fue la última vez que la aparición público aquí están los mensajes fíjate que el pueblo de Cuba el único que puede salvar Alejandro Gilles eres tú Alejandro Gilles estuvo todo el tiempo pensando en ti quiere que te ponga cuántas veces Alejandro Gilles habló del pueblo Randy el pueblo Randy nosotros acere mira esto que lindo tú crees que este hombre cambió pueblo de Cuba hay que rescatar Alejandro Gilles pero el gobierno lo que está corrigiendo lo hace porque el primer compromiso es con el pueblo el primer compromiso del gobierno es con el pueblo y el compromiso es que esto es una medida que tiene un impacto favorable y que tiene que salir te estoy diciendo acere primer compromiso con el pueblo y aquí te está hablando escucha pueblo de Cuba que esto es contigo y has dejado a ese hombre solo siempre deja a la gente sola vamos para allá Ale explícale vamos para allá fíjate claro es que nuestro pueblo no se confunda fíjate nuestro pueblo no se confunde que te está queriendo decir ahí Alejandro Gilles cuando salga luz el explote mío la gente se va a dar cuenta enseguida la gente va a darse cuenta que es número que baraja 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 tan fácil lo que estamos haciendo precisamente es por el bien del pueblo fíjate mira la clave lo que yo estoy haciendo es fíjate el pueblo no se va a dejar confundir mira los mensajes lo que estamos haciendo quién no mi hermana yo y todo el mundo aquí en mi familia Mazantín el torero la de Tampa todas esas cosas estamos haciéndolo por el bien del pueblo siempre está pensando en ti fíjate cuando él está de un lado él piensa en ti pueblo cubano cuando él está del otro lado él piensa en ti pueblo cubano y lo dejas solo arriba todo el mundo protestar a buscar a ese compañero Alejandro Gilles del que tan bien se ha hablado en esa donde quedó ese Alejandro Gilles que era tan bueno y que era tan un error y ya lo quieren no 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 vamos es para enfrentar con nuestros propios esfuerzos fíjate que él sabe que es el solo fíjate ya él sabe que esto es el solo que todo el mundo le abreja porque así son los comunistas no existe ninguna realidad escúchame entre los comunistas no hay amor ni hay confianza todos se tienen miedo porque todos han llegado a la posición que han llegado echando para adelante gente jodiéndole la vida a otras personas entonces ellos saben que a su alrededor mientras más para arriba tú estés más de más grande es el de tinta que te van a meter entiendes la problemática que tiene la economía del país para salir adelante por nuestros propios esfuerzos él sabe que la vuelta es con nuestro propio esfuerzo que es lo que tú verás esto sí se puede ya está el pueblo va a entender no es tan fácil confundir y el pueblo en el sentido general la gran mayoría apoya y comprende que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo ¿eh? ¿eh? ese sacrificio Alejandro y lo voy aguantando torturas ahí que es una significación también para lo que hemos estado enfrentando los últimos 3-4 años con la COVID con el recruecimiento el bloqueo con todas las medidas la fisi económica sí porque se le paró esta mujer aquí al lado y ahí empezó a disimular fíjate ahí empezó el bloqueo la fisi económica fíjate mira como son las trascos bueno usted tiene que necesario hacerlo que es una significación también para lo que hemos estado enfrentando los últimos 3-4 años con la COVID ya llegó esta mujer a tirar fotos fíjate que venía veía que venía la mujer a tirar esa foto y dice no sé quién es esta oye menó y el enfrentamiento a la COVID el bloqueo con el recruecimiento el bloqueo con todas las medidas la fisi económica aquí estamos aquí estamos gracias a qué al apoyo del pueblo aquí estamos gracias a qué al apoyo de la juventud aquí estamos gracias a qué a que se comprende las medidas que estamos implementando lo que estamos ve porque están las mujeres al lado le digo las mujeres al lado que él no sabe quién es ya él estaba en remojo si le mandaron gente y todo para atrás y todas esas proyecciones tenemos que resolver insuficiencias internas tenemos muchas reservas todavía que explotar tenemos muchas reservas todavía que explotar se está pasando trabajo porque se quiere todavía hay que hay cosas por la lavada pero evidentemente con la unidad con la comprensión con todo el apoyo de nuestra población con toda la fuerza ahí, 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 ahí moral también ahí, porque es lo que yo te digo a ti ahora Alejandro y la fuerza moral que tanta te daban a ti de un día para otro se ha desvanecido esos revolucionarios que siempre dijeron ser tus amigos oye, me no aguantan no aguantan no aguantan un día de presión oye, dicen que te reventaron y todo el mundo enseguida al final yo nunca me llevé tan bien con él la revolución no hay duda ninguna que vamos a seguir adelante y además el pueblo así lo comprende y por eso ves el apoyo masivo ahí está el apoyo masivo ese apoyo masivo no, yo él pensó que sí pero no la gente no entendió el mensaje Ale de a nuestra juventud y a toda nuestra población a nuestra revolución lindísimo eso lindísimo usted sabe lo que es que ese tipo de días si ustedes a las 36 horas lo votaran ustedes no quieren a nadie no quieren a nadie no quieren a nadie ¿dónde está aquí? bueno, bueno aquí no lo habían votado aquí no lo votaron después lo votaron a las 36 horas míralo es la serie llevó hasta la esposa para allá mi hermano y tú crees que la esposa de Alejandro Gil es como la señorita Miss Spaghetti no, ella fue con pinta de marchar de verdad que lo siente y ustedes esa familia ahora la han cogido y la han destruido pero si no se caballero que gente más mala oíeme pero que gente más mala que gente más mala mira esto mira ahora mira quién la cogió con Alejandro Gil nada más y nada menos nada más y nada menos que él mi primo es Michael la revolución no merece ni traidores ni corruptos ya está hacer pregúntale cómo come y cómo justifica todo eso si su salario no es en dólares él solamente gana en peso por eso es que a veces pienso con la tabla de los salarios a este tipo no le alcanzaría para comerse un pan diario de dónde él saca más agua para mantener toda esa cuerpa ya está bueno y que no se diga oíeme la revolución no merece ni traidores ni corruptos mi hermano pero tú te imaginas ahora ve acá América Latina del Caribe oíeme acaba de enfocarte de cámara que esto que hay una lindura que expresar ahí 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 sex y eh escúchame primo primo si tú le dices ahora a cualquier persona del mundo que tú como profesional tu salario te tiene por debajo del umbral de la pobreza cómo tú le explicas a esa persona que que no hay corrupción en esa vuelta no merece la revolución no merece gente y es más grande que cualquiera de nosotros y es más grande que cualquiera de nosotros la revolución sí sí grandísima tú sabes quién es más grande que la revolución la basura doña basura que asegura que la revolución es otra basura doña basura que asegura que la revolución es otra basura todos los días como perdura todo eso dura que cara dura que comunales no tiene nada la revolución no dice nada y todo el pueblo viviendo en esa talla que cara dura que cara dura le descarga nadie tiene la autoridad para eludir esos preceptos éticos que son cimientos fundamentales nadie tiene la autoridad primo yo no soy revolucionario cuál es tu problema con entender pero cuál es el maldito problema de ustedes con entender que hay gente que simplemente no cree en esa vuelta no lee tus libros no le gustan tus películas no le gustan tus maridos pero ustedes pueden entender eso nadie puede estar por encima de la revolución la revolución es una talla tuya y una idea tuya con un piquete loco yo no tengo nada que ver con eso yo no tengo por qué creer obligatoriamente en eso dónde dice dónde está el libro que dice que yo tengo que creer obligatoriamente eres un ser humano si naciste en Cuba la raza humana que nazca en Cuba no puede estar pero ustedes están quemados ustedes están moviendo pero un momento cuánto vamos a rechazar aquí 600 mil euros señoras y señores dice Ores Ores esperate un momento Ores Agban Linsou esto es en Facebook hola a todos mi nombre es quien me escribe el perfil que me escribe es Ores Agban Linsou pero el texto dice porque es copypea el texto dice hola a todos mi nombre es Hermín Maureder padezco una enfermedad que me ha condenado a muerte me gustaría hacer una donación de 600 mil euros a una persona seria fíjate que ahí es donde ellos pierden ellos no saben español la mitad que hacen esas cosas no saben español la mitad y ahí es donde ellos se pierden quieren hacer una donación a una persona seria y me escriben a mí escribe en mi directo si estás interesado escríbeme al whatsapp y te dejan un número de whatsapp ahí coño yo vamos a escribir un día pero no conmigo voy a buscar un número eso inventado y vamos a escribir con whatsapp un día y tú ver a los rápidos que nos van a pedirle ahí los datos de a donde tenemos que mandar eso para donde para donde eh ores eh eh Hermín eh eh John Johnny atiendeme dónele ese dinero a los médicos que te están salvando en día tras día compadre oye que manera de oye que manera de comer de que manera mierda y que manera de comer de que manera mierda que manera de comer ese rafo del pacto social en la autoridad para eludir esos presentes nadie tiene la autoridad para que hermano yo tengo la autoridad yo soy un ser humano yo tengo la autoridad porque yo decido yo decido que puedo que quiero ser en mi vida yo decido a quien rezarle mi autoridad moral es mía y soy responsable por ella yo que autoridad tiene moral quien tú tú eres un ejemplo de vida para mí sectos éticos que son cimiento fundamental del pacto social del modelo socialista pacto social del modelo socialista pacto social con quien compadre el pacto que se ha hecho hay una dirección ahí de acuerdo tú tienes que poner agua la electricidad tiene que tener electricidad y si hay carnicería tiene que tener carne dale ese pacto social el pacto social es que la revolución se hizo para que el pueblo tuviera no para que el pueblo entendiera la ausencia de las cosas el pacto social no se hizo para que el pueblo resistiera que significa muere de calladito la boca sin quejarte mientras la revolución fracasa constantemente eso es el pacto social no el pacto social es al revés el pacto social es que haya transporte público que la gente tenga acceso al agua potable el pacto social tiene que ser que la gente tenga electricidad que la universidad sirva para algo en Cuba porque para ser mojito en varadero coño hacer eso no hay que pasar a la universidad para eso gente graduándose ingeniería para servir mojito no comas mierda pacto social ni el pacto social y hoy estamos convencidos de que los resultados hoy estamos convencidos tú y cuánta gente más porque atiéndeme todos ustedes pueden ir a la frontera sur diciendo no yo imagínate que la pincha que yo pero lo que nadie sabe que yo en el pasillo una vez le dije al director y escanearon un cingao igual y me querían votar y me analizaron y candela los resultados de la investigación serán dados a conocer porque no hay vergüenza en el hecho de llevar a la luz el crimen y la irresponsabilidad Alejandro Gil mira lo mismo que decían que tú eras el animal sino en el vil acto del encubrimiento volvemos a Toledo Sander y su artículo en Cuba Periodistas cuando a serio que clase de flow tiene este chamaco imagínate a este chamaco leyendo en una tabaquería lo dice la primera víctima de la corrupción es la confianza por algo Fidel líder indiscutible de la revolución cubana sí qué bueno que dices que es líder indiscutible de la revolución cubana sí porque después tú le dices voy a ser el tipo ese que no pero qué bueno que mira que yo que así es atiéndeme el socialismo es un sueño el socialismo es una utopía irrealizable el socialismo es un sueño el socialismo es una utopía irrealizable siempre hizo énfasis en la batalla contra esos vicios contra esas formas degeneradas de existencia del dirigente del funcionario contra esa cultura de la simulación y el latrocinio de la que es tan difícil despojarse ah claro 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 lo que tiene es que en la familia de Fidel llueve donde ellos viven ahí en punto cero llueve dinero llueve dinero pero cuál es el salario de Fidel y el de la esposa cómo criaron a sus hijos cómo justifican lo que ellos gastaban ah no 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 pero no porque él era el presidente pero yo conozco gente en el barrio mío que son médicos salvan vida todos los días y conozco maestros y les ha ido muy mal la vida entera el presidente no sé el presidente es el que tiene que estar viviendo el presidente tiene que estar viviendo igual que el promedio cubano esos son los problemas que tiene que resolver cómo le va a huir a los problemas que pretende resolver él no le puede estar huyendo a los problemas que pretende resolver y si sabe resolverlo tiene que resolverlo de verdad porque si a mí me dice a mí un fiel de la vida eso no yo estoy aquí por mi propia gestión no sé qué bueno enseñar a la gente ahí tú te imaginas que los 11 millones cubanos fueran 11 millones de Fidel Castro que nadie se quejara de la revolución todo el mundo fuera revolucionario tú te imaginas que los 11 millones cubanos desayunaran lo que desayunaba Fidel Castro te imaginas que los 11 millones cubanos tomaran lo que tomaba Fidel Castro comieran lo que comía Fidel Castro nadie se quejara de la revolución tú te imaginas que los 11 millones cubanos tuvieran la misma libertad dentro de Cuba que tenía Fidel Castro nadie se quejaba de la revolución eso es lo mismo que yo le digo a todos los artistuchos eso cuando salen ahí no porque nosotros cuando sale un Israel Rojas no porque mi hermano tú te imaginas que los 11 millones cubanos fueran director del grupo Buena Fe no se quejaran tanto porque tienen viaje seguro porque ganan dólares dondequiera que cantan porque adentro de Cuba el Estado les paga constantemente cosa que no le pasa a nadie en Cuba que no le pasa que no le pasa que no le pasa que no le pasa aquí no le pasa porque no le pasa yo le pasa